Millones de familias con niños que sufren de trastorno de déficit de atención e hiperactividad han acudido durante años a medicamentos para tratar la condición de sus hijos e intentar mejorar su desempeño escolar. Con la medicina, él puede socializar un poco más, compartir más con la clase, mantenerse a la asignatura. Y nosotros lo pusimos en medicamentos simplemente para ayudarlo con su comportamiento en la clase. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad Internacional de la Florida concluyó que si bien medicamentos como Adderall, Ritalin y otros estimulantes ayudan con la conducta de los menores en el aula, las fíldoras no son efectivas para que aprendan más ni obtengan mejores calificaciones. El medicamento es efectivo para ayudar a los niños a sentarse por más tiempo, para comportarse mejor y prestar atención. Pero sí, la preocupación que ellos tienen es que si mi hijo va a aprender más tomando medicamentos, lo que nosotros vimos en este estudio es que ese no era el caso. Como parte de la investigación, que se realizó en un periodo de tres años, los expertos compararon a niños que tomaban medicamentos y otros que tomaban placebos. Cada periodo lo que se vio es que los niños tenían el mismo score de aprendizaje con o sin medicamentos. Marcela Ramos, coautora de la investigación, cree que su trabajo podría revolucionar la manera en que durante décadas se ha tratado la condición. En Estados Unidos, más de 6 millones de menores de 2 a 17 años, que representan casi el 10% de la población de esas edades, tienen un diagnóstico de ADHD por sus siglas en inglés. Y 3 de cada 4 niños con este trastorno toma medicamentos, de acuerdo a estadísticas de los CDCs. Y los expertos que encabezaron este estudio sí respaldan el uso de estos medicamentos para aquellos niños que lo necesitan. Y sugieren que estos medicamentos se combinen con terapia de conducta, así como un plan de estudio adecuado para que estos menores tengan mejores oportunidades de ser exitosos en la vida. Es el reporte en vivo. Rebeca Martín, regreso con ustedes.